Amigos de TV Golf, bueno, estamos acá en San José, desde el Hotel Quality, acá en Santana, con Don Carlos Granados. Jalitos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, más bien, con United. Y bueno, importante que, este, mantener las tradiciones y vamos a hablar de golf, ¿verdad? Del torneo Toys for Kids que habían traído ustedes, bueno, Don Salvador, que llegó con ese día aquí hace varios años, muchos años ya, y se ha convertido en uno de los mejores torneos del país, con una de las mejores causas. Así que felicidades, de verdad. Y a ver si nos cuenta, bueno, qué cambios, porque ahora es United, ¿verdad? Toys, ahora le vamos a cambiar un poquito el nombre al torneo, pero la misma causa, la misma calidad del torneo. Sí, eso es lo importante, lo importante es que queda siempre la, queda esa esencia. Continente Reblas durante 10, más de 10 años estuvo haciendo el torneo Toys for Dogs. Y bueno, entonces, a partir de este próximo 2 de diciembre vamos a tener el torneo United for the Kids en el Carriere Country Club. Así que los invitamos a todos a participar y ser parte de esta obra que venimos haciendo durante muchísimos años, en conjunto también con muchísimas empresas, que es muy importante también el aporte que muchas empresas dan al torneo y en sí a la comunidad costarricense. Bueno, ahí, muy bien, la verdad es que el Carriere un buen escenario, 2 de diciembre, para que ustedes lo anoten por ahí, muy buena causa. Siempre el juguete, ¿verdad? La inscripción y llevar un juguete. Eso exactamente, la inscripción está en los mismos 150 dólares que tenemos durante todos los años y el requisito sí importante para nosotros, lo cual es vital, es el juguete nuevo que podamos nosotros entregar. Hay algo importante rescatar, Carlos, y es que nosotros en la semana siguiente al torneo, nos dedicamos a ir a todas las comunidades a entregar ese juguete que el amigo golfista, que las empresas pues donan también para hacerlo de una mejor forma. Bueno, Carlos, hablando del cubrimiento que ustedes tienen y la trayectoria de ese torneo, como empresa, para apoyar esa causa, ¿cómo pueden las empresas unirse a esta fuerza de patrocinadores que tiene este torneo? El torneo, durante muchísimos años, siempre ha tenido una fortaleza, gracias a muchas empresas que han estado apoyando el programa, y pues este año no va a ser la excepción, todavía tenemos los patrocinios abiertos, para todos los empresarios que quieran realmente colaborar con la causa, y hay un muy buen plan de medios, un muy buen plan para que puedan promocionarse, no solamente con las personas que juegan golf, sino también con las personas que quisieran introducir al tema del golf en el país, es un tema muy, muy interesante. Ok, entonces hay que se comuniquen a las oficinas de ustedes, directamente. Se puede comunicar a mi teléfono, 88655524, o si no, al correo electrónico carlos.granados.coair.com Ok, ahí lo van a ver en pantalla, entonces ustedes para que lo anoten y estén pendientes de eso, y Carlos, bueno, importantísimo también, bueno, la gente que quiera mandar juguetes lo pueden hacer también, no necesariamente pueden conocer a algún golfista que vaya a participar o que no, pueden pasar por el Cariari, dejar ese juguete, porque realmente llega a las comunidades más necesitadas. Ustedes hacen un excelente trabajo, bueno, desde Guanacaste, sé que ustedes han estado pues ahí estudiando ciertos sectores para poder hacer ese donativo de juguetes, entonces realmente el juguete llega a muy buenas manos y lo hacen muy bien, así que vale la pena, si usted quiere, en esa Navidad que usted anda viendo a ver cómo ayuda, pues puede mandar un juguete también al Toys for Kids y también, no necesariamente tiene que jugar, pero envíe su juguete para que sea parte de esto, ¿verdad? Eso es muy importante, lo otro interesante de esto, Carlos, es que, como te decía, la semana siguiente, no solamente nosotros mismos nos encargamos de repartir el juguete, sino que las empresas patrocinadoras los invitamos también a que sean parte, de hecho, años atrás hay muchos jugadores que se han unido a la causa también, tenemos una serie de instituciones, de comunidades, de escuelas, que ya nos contactan a lo largo de todo el año para nosotros ir a entregarlo, así que esa es una muy buena oportunidad para que también se nos unan a esta causa de entregar los juguetes. Bueno, buenísimo, Carlitos, de verdad que un saludo ahí también a don Salvador Marrero, que sé que es uno de los gestores de esta causa, y bueno, muchas felicidades, ya saben, 2 de diciembre, para que estén muy pendientes, pueden para más información también llamar a Mauricio Zamora, allá en el Caleri Country Club, para que se comuniquen y estén pendientes de este bonito torneo. Muchísimas gracias. Bueno amigos, no se vayan, que después del corte venimos con más noticias de United Airlines. ¡Gracias!